Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad de Véndelo, como siempre, entregando buenas y emotivas historias de emprendimiento, porque hoy vamos a conocer a Isabel Cristina Hernández Ardila, una joven que decidió también tener su propia tienda, la tienda de Pony. Así que entablamos comunicación con Isabel Cristina y con Isabel, bienvenida a Historias Véndelo. Muchísimas gracias. ¿Cómo has estado, Isabel Cristina? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para todos quienes nos ven, Isabel Cristina, una niña demasiado joven, 19 años, estudiante precisamente de Administración en Salud y deportista también de profesión, porque pertenece al seleccionado de voleibol, tanto de la universidad como del municipio de Itagüí. Bastante activa, Isabel Cristina, ¿no? Un poquito. Bueno, qué maravilla. Isabel Cristina, ¿cómo una niña tan joven, dedicada a sus estudios, a su disciplina deportiva, decide en algún momento crear una tienda virtual, convertirse en vendedora? ¿Cómo llega Véndelo a tu vida? Bueno, yo me enteré de Véndelo por una prima que también está inscrita en Véndelo y principalmente fue mi papá el que me inspiró a entrar a Véndelo, a ser emprendedora. Pero además de eso, pues yo desde hace mucho tiempo quería emprender con un negocio y retarme a mí misma a ver qué podía hacer con un emprendimiento en mis manos. Bueno, cuando no se tiene, digamos, que mucha experiencia en el mundo de las ventas, uno me imagino que empieza vendiéndole a las personas más cercanas. ¿Quiénes fueron esos primeros compradores tuyos para poder empezar a cultivar esa profesión del vendedor? Bueno, gracias a Dios, yo tengo pues un ejemplo en mi casa que mi papá es vendedor, entonces él me ha ayudado muchísimo con eso. El primero que le he hecho fue a él, a mi papá y a mis amigos también los he vendido principalmente y mis familiares que son como las personas que más tengo en red y sociales. Isabel, Cristina, hablemos precisamente de la tienda de Pony, porque creo que hay una gran variedad de productos que tú comercializas a través de la plataforma de nuestra comunidad de Véndelo. Sí, en la tienda de Pony tenemos productos de belleza, productos tecnológicos más que todo, productos para los niños, para los carros, productos para el hogar también tenemos, pero más que todo pues productos tecnológicos y de ejercicio porque tengo conocidos y amigos deportistas más que todo, ya que soy deportista. A propósito, Isabel, Cristina, eres una estudiante en formación en el área de la salud, de pronto al margen de productos de belleza y de cosmética, de pronto no, ¿se te ha ocurrido también empezar a vender este tipo de productos también a través de la tienda de Pony? Productos de belleza también manejo, pero no se me ha ocurrido pues vender hace mucho de cosmético más que todo, de tecnológicos, porque mis amigos siempre manejan mucho la tecnología y de ejercicio, como te dije, porque tengo muchos amigos deportistas. Entre otras, una mujer disciplinada en el estudio, una mujer disciplinada en el deporte, pero que también está cogiendo el hábito y se está formando a través de las ventas de comercio electrónico. ¿Cómo ha sido ese aporte que Véndelo le ha dado a tu vida? Precisamente desde esta otra faceta, digamos, desde esta otra manera de ver la vida. Bueno, gracias a Véndelo me he vuelto más responsable y he tenido como mejor comunicación con las personas, que eso entra mucho en mi carrera, tener buena comunicación. Entonces, Véndelo me ha aportado demasiado en ese sentido, en ser más responsable, más dedicada, más persistente y comunicarme mejor con las personas. Para todos los jóvenes que te están viendo precisamente, porque te conviertes en un ejemplo a seguir, ¿qué les dirías para que despierten, incentiven y a lo mejor descubran ese vendedor que llevan adentro y que quizá de pronto no han logrado descubrir? ¿Qué consejo le darías? Que se arriesguen, si tienen un sueño de un negocio, que se arriesguen, que en esta época hay muchísimas oportunidades para uno tener un negocio, empezando por Véndelo, en el cual no tienes que invertir nada, si es el caso de la persona que quiere empezar un negocio y que sean persistentes y dedicados. Isabel Cristina, para finalizar, hay un aspecto importante con todo este tema del comercio electrónico y es, ¿qué has logrado obtener a través de tus ventas antes de Véndelo, hoy con Véndelo? ¿Qué has logrado? Precisamente, digamos que con esos recaudos, con esas ganancias que te deja la venta de la tienda de Pony. Bueno, uno de los propósitos por los que yo empecé a emprender en Véndelo fue porque quería ayudarle un poco a mis papás con mis gastos personales, como salidas, transporte o cosas así personales que yo quiero tener. Entonces, la plata, el dinero que yo he logrado obtener de Véndelo, lo he tenido para casos ocasionales personales míos, salidas que he tenido, cosas que he tenido que comprar mías o regalos de cumpleaños para mis familiares y amigos. Qué bueno, eso se traduce en una sola palabra, independencia económica, podríamos decirlo. Sí, claro. Pues Isabel, Cristina, felicitaciones de parte de toda nuestra comunidad de Véndelo. De verdad que rico y qué orgullo saber que niñas tan jóvenes, tan esperanzadoras en el estudio, en el deporte y ahora a través del comercio electrónico, pues se convierten en un ejemplo para todos nosotros. Muchos éxitos con la tienda de Pony y que siga creciendo como lo ha hecho hasta el momento. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, te cuidas bastante. Y esta es una de las historias, de las muchas, que tenemos en Historias Véndelo. Véndelo, vende a tu manera, vive a tu manera.